Con honores y en medio de un acto protocolario, 80 hombres y mujeres de los 1821 que forman parte del Departamento de Policía Magdalena Medio fueron condecorados por el trabajo que han desempeñado en pro de la seguridad, el orden público y la convivencia de Barranca Bermija. Es un reconocimiento que acepto con agrado porque son las autoridades político-administrativas las que están reconociendo este trabajo de la Policía aquí en Magdalena Medio. Los protagonistas del evento que se cumplió en el marco de la celebración de los 127 años de la Policía Nacional se refirieron al reconocimiento recibido como una motivación para continuar la labor como héroes de la patria. Esto simplemente nos compromete más a seguir esforzándonos, a dar lo mejor de nosotros, tanto en la parte operativa como en la parte preventiva, en la parte educativa y con el favor de Dios seguir aportando a los diferentes procesos de seguridad y convivencia del municipio. Soy de aquí de Barranca Bermija, me identifico mucho con mi ciudad y pues de verdad muy agradecida que el día de hoy me estén reconociendo y exaltando la labor que vengo realizando hace tres años aquí en la ciudad de Barranca Bermija. Autoridades municipales, civiles y militares asistieron a la ceremonia de exaltación. Gracias a su compromiso, dedicación, día a día nos garantizan la seguridad en el municipio, nos vienen haciendo ese acompañamiento de manera ardua a estos hombres que sacrifican espacios con su familia, a estos héroes, todos nuestros agradecimientos, toda nuestra exaltación a esa ardua labor que vienen desarrollando en nuestro municipio. El país cuenta con 180 mil policías que velan por la seguridad de 50 millones de colombianos. El acto estuvo acompañado por familiares de los uniformados.